El nervio vago, décimo par, participa en el sentido del gusto. Si respondiste que sí, si respondiste que no, vamos a explicarlo brevemente a través de una imagen muy buena que conseguí para que lo entiendan y no se les olvide más nunca. Fíjense la siguiente imagen. En esta imagen podemos ver la lengua, el órgano de la lengua, con las diferentes inervaciones. Inervaciones en este sentido que las podemos catalogar como aferencias sensitivas especiales dirigidas al gusto. ¿Cuáles son entonces los nervios que reciben estas aferencias sensitivas especiales de la lengua? Los dos tercios anteriores de la lengua los inervan en el sentido sensitivo especial el nervio facial séptimo par. Nos queda el tercio posterior de la lengua. Ese tercio posterior de la lengua en gran parte está inervado por el noveno par, glosofaringeo, y una pequeña parte, la región más posterior de la lengua, que comprende la epíglotis, y parte incluso de la úvula, está inervada por el nervio vago, décimo par. Repito, inervada de forma sensitiva especial, recibe las aferencias gustatorias o gustativas. Dos tercios anteriores el nervio facial y el tercio posterior, gran parte por el noveno par, glosofaringeo, y una pequeña parte, la más posterior, por el nervio vago, el décimo par. Si quieres aprender más anatomía, vamos a hablar sobre técnicas de estudio, y además de esto, vamos a hablar sobre el nervio facial y el nervio trigémino como nunca lo has visto. Vamos a hablar del facial y el trigémino con una visión tridimensional, los aspectos clínicos, los pathways, y todo lo que nunca has visto sobre el trigémino y el facial, sumado a unas técnicas de estudio para que puedas comprenderlo, y no se te olvide nunca lo aprendido, en el próximo Dental Classroom Anatomía más Tics de Estudio. Puedes dejarme un comentario en este video, y con gusto te enviaré toda la información. No te lo pierdas, que empieza el próximo 11 de mayo. Y como siempre te recuerdo, todos los miércoles en la noche, en vivo, el podcast de Petit. Nos vemos, hasta luego, que estén muy bien. Espero tus comentarios.